Ahora escucha la historia explicita Como el vecino le cambió la orilla Sin tener un imobesión Puso el pie Lejos de los puños Aquí el nombre aguardo El agua El lujo Un casa caracol Comida de pepilla Mientras la víbula perseguía Un día Tutá la llamó Cogió sus cosas Y la fracasó Cerca del juez Yo recuerdo Vida el barbú Y a ser de nuevo El casero Bob le decía Una y otra vez Moms Ray Moms Ray La fiesta Y a la casa de terror Llegaron los pies Nunca se vio Ni que me fue Los conoció Nunca liberó Pero le llano perdido Sua y desatruyente La fiesta Llegaron los pies Subando como pollos En el tup tup Hablando la cosada Y la fracasó Con la cambiadora Sin todo lo esperaba Dije arrasada Dije tup tup tup